¡Salsa en estado puro! ¡Salsa en la leña! ¡Sabor Dinámico! Mamacita de mi hija, tú que tienes linda buena, agállate un poquitito para que busquen mi prenda. ¡Ahí! Es un alfiler precio, en verdad no tiene precio, no lo busques con desprecio, agállate bien mamita. Busquenza del alfiler, mamá, busque el alfiler, mamá, busquenza al piler mamita. Busque el alfiler, opaanita, pero no sólo a voz, no lo busques con desprecio, no lo busques con desprecio, agállate bien mamita, es un alfiler bonito, busque el alfiler, sincero ESTH. Mamá, busque la cal había, Acállate bien, mamita Acállate bien, mamita Acállate bien, mamita Acállate bien, mamita